Hey muy buenas a todos en este video les voy a mostrar como hacer un robot rover curiosity casero y aquí les presento una pequeña demostración y bueno los materiales son cables un interruptor pinzas tapas de botella dos motoreductor una pila de 9 voltios un destornillador palos de chupete palos de brochetas y una pistola de silicona y también vamos a utilizar aluminio para la decoración y bueno el primer paso es cortar con las pinzas unos palos de chupete con estas formas aquí he cortado dos palos de chupete por la mitad y le hice los huecos con el destornillador así mismo hacemos estos pedazos ahora con los palos de chupete vamos a hacer la siguiente forma y lo pegamos con la pistola de silicona y de esto hay que hacer unas dos y de esto hay que hacer unas dos ocho tapas pero con otras dos tapas lo vamos a hacer con nuestra pistola de silicona de tal manera que pueda entrar a la perfección en nuestros dos motoreductores así mismo lo hacemos con el otro con las dos tapas lo vamos a pegar de la siguiente manera ponemos pistola de silicona por los bordes y pegamos encima otra tapa así mismo con el otro motor reductor cortamos unos palos de bolsita por la mitad hacemos lo siguiente y lo fijamos bien con la pistola de silicona esto hay que repetirlo unas cuatro veces ya que lo vamos a introducir en los cuatro huecos de esta manera y después de encima colocamos estos pedazos para fijarlo bien utilizamos la pistola de silicona lo vamos a pegar acá y aquí lo vamos a poner en cada hueco pero aquí no hacemos lo mismo con el otro pedazo pero hacia el otro lado con las pinzas cortamos lo sobrante y pegamos cada motor reductor con la pistola de silicona de la siguiente manera lo vamos a pegar un poco inclinado y así mismo por el otro lado ahora con los palos de chupete formamos la siguiente forma y lo pegamos todo con la pistola de silicona ahora cortamos otros cuatro pedazos de palos de chupete y lo pegamos de la siguiente forma con la pistola de silicona y con las pinzas cortamos lo sobrante ahora vamos a pegar todo con la pistola de silicona de la siguiente manera más o menos a esta distancia así mismo con el otro pedazo pero hacia el otro lado ahora con otros cinco palos de chupete lo vamos a pegar de la siguiente manera un poco empujando a cada lado para que los motor reductores no rocen con el piso así mismo pegamos los cinco palos de chupete ahora con otros tres palos de chupete lo vamos a pegar pero en la parte de abajo de la siguiente manera uno aquí otro acá y otro al final y con las pinzas cortamos lo sobrante ahora como decoración podemos hacer lo siguiente y esto va a ser como la cámara de rover curiosity y con las pinzas cortamos lo sobrante ahora como decoración podemos forrar todo con papel aluminio y también podemos forrar un tubo de cartón con papel aluminio y pegarlo en la parte trasera ahora vamos a utilizar los cables y para ello vamos a hacer las siguientes conexiones como pueden ver he conectado los dos motor reductores con un solo cable hacia la dirección con la cual se va a mover el robot si pueden aparecer la parte pera del cable es porque a partir de ahí con otro cable aparte lo he conectado el interruptor y del interruptor hacia el lado negativo de la pila de 9 voltios así mismo lo hice con el otro lado pero lo conecté directamente hacia la pila en el lado positivo y la pila debe estar situada dentro del tubo de cartón y ahora con el aluminio tapamos la pila como pueden ver los motor reductores deben estar inclinados hacia el lado que se encuentren para que así no rocen contra el suelo y si en el salio pueden pegar palos de chupete y ahora lo vamos a poner a prueba y bueno espero que este video les haya gustado y si les gustó suscríbanse a mi canal y darle like y bueno hasta la vista gracias